Ok, Lala, ahora sí eres la última Hola, Lala, soy Lala Hola, chicos, esto fue algo de este tema Muchas gracias por... Dale, Lala, dale, Lala No hagan llorar a la bebé que destruye nuestro tímpano Silencio, silencio, dejen que se presente a la niña Hola, Lala, soy Lala Y soy la conejita Mónica Alguien de Darmas Y me gusta el bullying Ah, bueno, no te perdonamos Aunque ahora te presentes de manera adorable No dijimos las palabras Preséntate como Lala Oh, Lala, soy la mágica que creaste Oh, Lala No me salió al final